¿Dónde está la pared? ¡Uy! ¡Cállate aquí! ¡Cállate! ¡Dos segundos! ¡Dos segundos! ¡Cállate! ¡Ay, ya! ¡Me voy a salir de ahí! ¡No sí! Es que eran los... Ya me andaban siguiendo los dos cabrones nada más Ah, ya sé que sí, es lo que te decía que ahí en la casita destrozada En tu vida ¡Prepárate! ¡Me vas a redesplegar! Si agarra un sniper, le voy a tirar con el sniper a sus cabrones, y te van a ver los putch pinches, joder pinches Conmigo no juegan los pinches cabrones Pues ya, ah, se ocupa 10.000 palabras, oh, 12.000 Oh, yes, un carajo knife Ahora si agarra ese hito de sus chinchuras Ah, que si no estás robando Oh, sí, sí Toma Lo tumbé, está aquí Oh, wow Oh, marca donde... Lo mataste o me lo bajaste Vamos a push Para que como quiera están peleando los cabrones, por favor Son dos equipos Pero tienen un... No... No lo veo Estás perdiendo terreno, adelante Aún te veo una de acá arriba ¿Quieres verla? ¿Sobre? Parecía, pero creo que corrió ¿Si verdad? Porque... Yo lo miro aquí Pinche cabrón loco, coche Oh, sí está Ahí está Ahí está Oh, sí está Estaba cañando en la esquina ¿Es mí? No no.. Eh.. Sí la compañera arriba Dos segundos Diego Es la compañera arriba Dos segundos Diego Es la compañera arriba Dos segundos Diego Es la compañera arriba Es que no tenia nada Es que no tenia nada Es que no tenia nada No te toca a ti jugar No te toca a ti jugar No te toca a ti jugar Te ha matado varias veces Tienes otra oportunidad No la desperdicien Y ahi vamos otra vez A una entrega de hermano A quien se cayo Que hermosa Uh ahi cayo la hermosa Y voy por ahi A ver si nos mata Ah esta aqui tambien Gracias webe Tengo que ver aqui Donde vas Acá Uh Buen pensado Detectamos una vulnerabilidad En la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace Y aseguremos información antes de que desaparezcan Que es el espacio Que es el espacio Que es el espacio El espacio El espacio Deja Deportar Allá En la red Transparencia en pausa. Aquí caí un puto que hay. Solo quedan veinticinco, sigamos trabajando así. Marcando autoreanimación. Ya tengo una, agárrala si quieres. Ok. No hay nada. ¿Dónde está? Solo. Sí, sorry, sorry, perdóname. Perdóname la vida, por favor. Perdóname la vida, por favor. No tengo una tienda aquí, ¿verdad? No tengo una tienda. No tengo una tienda. No tengo una tienda. Porque no tengo para el sniper. Si tú traes el sniper, suéltalo. Si no traes el sniper. Oh, oh, ah. No más 8. Sí, no importa. Muchas gracias. Te quiero mucho. Gracias por ayudarme. Está. Ah, pero no me choque. Estoy llegando a la zona. ¿Dónde queda la tienda? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tienda? Oh, pues estamos en... no. Sí, estamos en zona. No, no vayas. Estamos en zona. ¿De qué sirve que vamos a ir? Nos van a pegar una chinga, como siempre. Están buscando enemigos. Wow, ¿me vas a empujar? Wow, estamos aprendiendo. ¿Quién dijo? Sí, porque te vas a quedar aquí. Se acaba el tiempo. ¿Yo? No. No manches, se van a enojar aquellos porque jugué contigo. ¿Quién? El Gibi, el Gibi. Por aquí era. Ahí está, irá. Se sumó. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Si podemos... Uh, aquí también. Por favor. Miren de acá, irán. Están pagando. El resto del pelotón está marcado en el marra. ¡A cazar! Espérate, porque ya no te voy a enseñar algo. Aquí, cuidado, equipo. Cuidado. Ok, el sniper está aquí en ese edificio. Te estoy diciendo. Tranquila, muñecona. No te asomes mucho. Ok, no te voy a reivindicar. Es que estoy mirando aquí también. Hay más aquí. Papá, te ves que está acá. No, atacara. Sí, pero aparte de ese hay un equipo aquí adentro también. Ahí está. Acá atrás también hay gente. Muñecona, ten cuidado. El resurgimiento terminará. Que valga la pena. ¿En dónde queda allá? Mira, acá van. Eh, no sé qué movernos. No manches, tenemos por todos lados, ahora sí. Y el pinche helicóptero ya no nos sirve. Necesitamos movernos, pero los de A... Avancemos hasta la zona segura. No se pierde. Ay. No sé a mover un poco. No. No es que... Es que es que... Y ruina, de Acai. Lo que no es una imagen que apoya. Tu pelotón defiende de ti. Ey. Pues que aguantas 10 segundos. Y de algo que pierde espacio esa Paint. Ok, la están cambiando bien bonito en esa, pero... ¿Si sabes? Si sabes, ok. Entonces... Mira, los mataron, esos que me mataron a mí, mira, qué pendejos. Ah, yo me vio a esta. Neta. Esa pinche mamada, mire. Vete por toda la orejita. Ve por la venganza. Mentira, vamos a buscar, a ver, aquí sí, no tenemos algo. No hay tienda. Puede ser este el sniper. Oplacas. ¿Quién me disparó? ¿De arriba no? Tu pelotón está en zona segura. Voy a dejar el sniper porque si no... Mejor y voy a agarrar otra cosa. Quedan diez. Estación de suministros, enemiga desplegada. Cubre ahí, eh, cubre, yo voy a cubrir por acá abajo. Mira, lo acaba. Marcando enemigo. Acá abajo. Del que te disparó. Por la orillera. Cuidado, cuidado. Ya te miro. Ok, ya. Sí, ya. El 2. Está su amigo. Necesito munición de medio calibre. Y... Aquí viene el otro, amigo. Aquí viene el otro, amigo. Mira, ahí está. Ahí está. Buena, 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 buena. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí. Buena muñeca. Y aquí viene. ¿Dónde, dónde, dónde? No. Lejos. Lejos el sniper ahí. Ahí va cayendo el hijo de la verde. Movimiento enemigo. La zona segura está lejos de esta ubicación. Sigamos avanzando. Rápido. Vente, muñeca, por acá. Es que hay uno aquí atrás de nosotros. Viene... Por... Por ahí. Acá viene, mira. Movimiento enemigo. Movimiento enemigo. Enemigo abatido. Bien. Uh, tiene... Uh. Está cogido una vengala, por si acaso. Oh, aquí cayó. Mira atrás de mi muñeca. Ahí va. Objetivo abatido. Tenemos... Tenemos que agarrar. Ahí. Ahí va frente. ¿Cuántos queda? Oh, queda uno. Es el que está ahí. Ah, ahí está. Aguanta, aguanta, muñecona. Bueno. Te tenía que cagar con un buen. Yo la cabe. Eh. Oh, sí. Pues... No, sí. Te estoy decidiendo. Cuando juegues conmigo, te voy a... Como está que sí sé. Ya ves. Para que te juntes conmigo. Mira, me maté cinco. No maté ni uno. No maté uno. Solamente uno. Cuántas instancias. Wow. Cuántas instancias. Tres, tres. Bueno, ya hemos salido, eh. Voy a salirme al lobby. Mmh. Gracias.